Si hoy se le pregunta al pueblo de México en manos de quién está la esperanza, pues va a tener la oportunidad de dar esa respuesta el próximo 2 de junio. Por lo pronto, si nos basamos en medios de comunicación que siempre han sido adversarios del proyecto que representamos, en promedio ya dan en sus encuestas 20 puntos de diferencia. Que es un primer reflejo de que Claudia Sheinbaum representa esa esperanza. Vamos a ir a la participación del senador Gabriel García de Morena, donde manda un contundente mensaje a la oposición y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay que recordar que la señora Piña ha tenido reuniones con la oposición, con Alejandro Moreno. Y descaradamente y cínicamente dice que Alito Moreno es su amigo y su aliado. Y es que el senador Gabriel García de Morena afirma que el actual presidente sembró el sentimiento de la esperanza en el pueblo de México, además señala que las mentiras y el miedo no les ha funcionado a la oposición, puesto que se ha hecho justicia y la ciudadanía lo sabe. Por otra parte, pide que la ministra Norma Piña transparente sus acuerdos con estos dirigentes políticos. Amigos y amigas, vamos a ir a la participación del senador. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre la más grande de las virtudes. ¿Qué es la esperanza? En una de sus definiciones, la esperanza es el estado de ánimo cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Andrés Manuel López Obrador sembró ese sentimiento en el pueblo de México desde hace muchos años, pero lo pudo concretar justo ahora, desde que inició nuestra cuarta transformación. En el año 2018, cuando 30 millones de mexicanas y mexicanos le dieron paso al inicio de lo que llamamos cuarta transformación, porque nos anteceden tres momentos de la historia, la independencia, la reforma, la revolución y ahora nuestra revolución, que es la revolución de la conciencia. Esta virtud necesita de una amiga que se llama humildad. Humildad. La humildad es otra virtud que nos permite servir como representantes populares o como funcionarios públicos. Si hoy se le pregunta al pueblo de México en manos de quién está la esperanza, pues va a tener la oportunidad de dar esa respuesta el próximo 2 de junio. Voto masivo por quien represente la esperanza. Por lo pronto, si nos basamos en medios de comunicación que siempre han sido adversarios del proyecto que representamos, en promedio, ya dan en sus encuestas 20 puntos de diferencia, que es un primer reflejo de que Claudia Sheinbaum representa esa esperanza. Por eso ahora no voy a ocupar de repetir que las mentiras y el miedo no les van a funcionar. Eso ya lo sabe el pueblo de México. Eso ya está resuelto por una mayoría que recibió justicia con la redistribución del ingreso. Pero ese barco gelatinoso, mentiroso, ya se empezó a diluir, a hundir. Por eso ahora les digo, están a tiempo de estar del lado correcto de la historia. Y ese lado correcto de la historia lo representa la Cuarta Transformación. Disculpe, senador. Le está levantando la mano la diputada Aguilar. ¿Para qué efecto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Muchísimas gracias, presidente, senador presidente. Solamente para ver si el orador me permite una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Sí, aceptamos, con mucho gusto. Hasta un minuto, por favor, diputada. Gracias, senador. Es muy sencillo, senador. ¿Por qué cree usted que hoy día no solamente lo muestran las encuestas de las que todos hemos hablado, sino lo sentimos en la gente? Los que estamos en la calle, los que estamos haciendo campaña, los que estamos afuera, los que sí salimos de nuestro escritorio. Sentimos que la mayoría está de acuerdo no solamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino con la Cuarta Transformación y con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno después de cinco años de gobierno, de un gobierno al que la derecha no le daba ahora sí que mucho futuro y que le ha respondido a los más pobres de este país? Le recuerdo que tiene hasta dos minutos para dar respuesta, senador. Gracias por la pregunta, porque hay que recordar que el pueblo es sabio, aunque no lo quieran reconocer, aunque consideren que el pueblo no juzga. Ya el pueblo de México les dio una patada para que no regresen nunca. Ahora, la respuesta es que están los sentimientos de la nación, los nuevos sentimientos de la nación que se han palpado en este ánimo, en los cerca de tres millones de personas con los que se ha entrevistado a lo largo de este tiempo como la doctora Claudia Sheinbaum, que representa la continuidad de la esperanza. ¿Por qué está de acuerdo al pueblo de México? ¿Por qué se hizo justicia? Y ahora, el 2 de junio, quedará perfectamente definido. Solamente una advertencia del tigre que representa el pueblo de México. Díganle a su piña de mentiras de la Corte que no le va a resultar estar confabulando para descalificar el proceso. Se va a votar en libertad. Perdón, senador, estaba solicitándome el uso de la palabra la diputada Marcela. ¿Con qué efecto? Sonido en su escaño, por favor. Sí, gracias, diputado presidente. Para pedirle al orador que se refiera a la ministra Norma Piña con respeto, toda vez que es la cabeza de un poder. Les pido, por favor, respeto. Y por favor, también, que no denigre su calidad de senador de la República haciendo el uso correcto desde la tribuna. Por supuesto, respetando su derecho a decir y a pensar toda vez que está plasmada en la Constitución. Pero aún así, estoy obligada a llamarle la atención. Con mucho respeto, señor orador. Gracias, diputada. Porque es otro poder. Gracias, diputada. Perdón, está solicitando el uso de la palabra. Lo solicitó primero el diputado Juan Ramón y ahorita vamos con la diputada también. Adelante. ¿Alguien más? Sonido en su escaño, perdón. ¿Con qué efecto, diputado? Juan Ramírez. Pues también para pedirle a usted que le diga al orador, que le pregunte al grupo de la coalición opositora con qué tanto respeto se refieren al titular del Poder Ejecutivo de este país. Claro, creo que resulta oportuno recordar a la Asamblea que ningún senador, ningún legislador puede ser reconvenido en los dichos que formule. Y entonces le concedemos también el uso de la palabra a la diputada. Erika, Vanessa. Adelante. ¿Con qué efecto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. De orden, presidente. Adelante. Moción de orden. Bueno, ya lo mencionó usted, ningún legislador puede reconvenir a nuestro diputado o senador que esté al uso de la palabra y en ningún momento. Segundo, pues aquí se han dicho cosas terribles, también para un jefe de Estado, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que vamos a seguir este debate y continuemos. Finalmente, el día 2 de junio se va a resolver y, por supuesto, el pueblo de México estará a la altura. Gracias. Muchas gracias. Continúa el orador. Pues es extraordinario tener esta oportunidad de responder. Que lo escuchen todos los jóvenes estudiantes del derecho. La ministra Piña denigra el poder judicial y al Estado mexicano al reunirse en traición, en lo oscurito, con Alito y los dirigentes políticos del PRIAN. Que haga transparente sus acuerdos espurios. Concluya, por favor, senador. Concluya, por favor, senador. Ténganle temor al pueblo, no a los que les mandatan sus jefes del poder económico, como Claudio X. Hay que enaltecer el Estado mexicano y dar un mensaje a todo el país. Está viva la llama de la esperanza y la podemos reavivar por siempre, votando masivamente este 2 de junio por la cuarta transformación. Que viva la cuarta transformación. Muchas gracias, senador Gabriel. Ahora vamos a ir a esta nota que acaba de impactar. Y es que en estas últimas horas los mapaches andan muy activos. Andan regalando cemento, comprando votos, regalando varilla, tinacos, condicionando a la gente. Matan al candidato a regidor del Verde, Jorge Huerta Cabrera. Por grabar al mapache prianista Villvaldo Reyes, candidato a regidor Inizúcar de Matamoros, Puebla. En las fotos se puede ver al señor prianista que trae el mismo sombrero. Es parte del equipo de Lorenzo Suárez, candidato del PRIAN a esa alcaldía. Así son los prianistas, los que no pueden ganar en las urnas, los arrebatan a balazos. Amigos, vamos a pasar el video. ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! Estamos pasando. ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! ¡Es calle! Pues ya vimos el video, un video estremecedor, donde este señor manda a su sicario a matar al que lo estaba grabando. Ahí está el sicario, amigos y amigas, claramente un delincuente que se ve que le entra al crico. Amigos, esto es lo que está sucediendo a nivel nacional. En estas últimas horas, el PRI, el PAN, el PRD, están condicionando a la gente, les están regalando cemento, le están comprando el voto, le están regalando despensas, así está operando la mafia del poder. Y es que tienen miedo que llegue alguien honesto y les descubra todos sus fraudes que han hecho en las alcaldías, porque como todos sabemos, muchos políticos solamente llegan con la esperanza de hacerse rico, y la mayoría de ellos lo logra. Muy pocos políticos son los que llegan con la intención de ayudar a su pueblo, a su municipio. Amigos y amigas, este es lo que está sucediendo. Con esto me despido, ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a este canal, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!